Ya. Buenas tardes a todos, estamos con Claudio, que ayer ingresó, ¿cómo es este ayer? En Cielo de Rueda, ¿verdad? Sí, en Cielo de Rueda. ¿Cuánto tiempo llevaba sin dormir? Sin dormir me llevo 12 años. ¿Anoche dormiste? Anoche sí. ¿Como campeón, verdad? Como campeón. Bueno, ayer tenía, esta es, y yo que operé varias etnias ya, y en Cielo de Rueda, la etnia, la madre de toda la etnia, la peor de toda. La etnia. Tenía una etnia de un día de ñalos. Cinco horas de cirugía. Mala de mí, pues salió perfecto. ¿Estás bien? ¿Estás caminando? No, no, estoy ya. ¿Estás contento entonces? Sí, claro que sí. Bueno, he llevado dos semanas tumbaditos, y a través de una decisión de cuatro centímetros, tres centímetros y medio, lo que éramos, dos etnias realmente. La etnia de abajo, veinte minutos. La de arriba, cinco horas ya. Casi cinco horas. La gorda. Era como un tumor grande, copa todo el canal, comprimía las raíces y le dolía las piernas. Que bueno, este es José Morales, nuestro nuevo secretario, amigo, compañero. Ya, ya me conocéis antes de abrir un poquito. Bueno, él es culturista, veía como él. Bueno, nada más, por lo menos que hable, que diga algo de él ahí. ¿Qué te parece ver a tu niño así? Mira, 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 mira ahí. ¿Te parece ver? Habla muy, muy poco. Bueno, está contento, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos. Bueno, está, vale, que se cuide, que baje de peso, y hace la cosa bien, compañero. A la casa va. Sí, no, gracias. Bueno. Yo os digo un consejo. Venirse a manos del Dios. El médico está en Dios. Bueno, adiós a todos. Gracias.